Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Si algo me quieres contar, no dudes que yo estaré Donde haya más soledad, donde nadie se entere Que te perdí de verdad, no dudes, ahí estaré Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí, camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder en el fondo de mi ser Búscame en ese sitio donde tú sabes Fuera el mundo completo para los dos Si no en aquella capilla donde duramos Ahí delante de Dios, nunca decirnos más adiós Y en la senda norteña, hija Búscame en donde veas huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve ahí Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí, es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti Búscame en donde veas, no pienses que estuve ahí Búscame en donde veas huellas de mi llanto Búscame en donde veas huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve ahí Búscame en donde veas, no pienses que estuve ahí Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí, cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí, cuando no supe más de ti Música Música